Los restos del popular actor Alberto Olmedo fueron despedidos hoy por millares de personas en el cementerio de La Chacarita, más precisamente en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores. Las familias de Alberto Olmedo y su última despedida, en un instante más, se colocará la tapa del nicho. Aquí, en el Panteón de los Artistas del Cementerio de La Chacarita. Señor Rogelio Roldán, un gran amigo de Olmedo. De los últimos tiempos, ¿cuánto tiempo que fue amigo de él? Qué sé yo, un montón de años. A veces los años no importan, sino la intensidad. Y la intensidad nuestra fue lo que realmente correspondía. Amigos. Quisiera preguntarme yo mismo qué es lo que siento. No sé, no sé. No sé, el negro jugaba. No se pudo haber muerto así. El negro estaba jugando, se murió jugando. Con cuatro transmisiones en directo desde Mar del Plata y decenas de flashes entre ayer y hoy, Canal 13 estuvo desde el primer momento con esta ingrata novedad. Además, recogió una serie de testimonios exclusivos que sin duda ayudarán al esclarecimiento del episodio. Y yo sentí gritos que decían, ayúdenme, ayúdenme. Y yo mucho, como no escuché tanto, me seguí durmiendo. ¿Estos gritos provenían de una voz masculina, de una voz femenina? También, ese momento era femenina. ¿Vos en qué proceso vivís? En el 11B. Sobre la baranda del balcón. Y le decimos que no haga nada, que se quede tranquila, que no se tire. Entonces, aparece una señora que se presenta como enfermera y decidimos juntos reanimarlo. Solicitamos ayuda y empezamos a reanimarlo. Ella le hacía masaje cardíaco y yo le hacía respiración boca a boca. Habremos estado, bueno, exactamente el tiempo que estuvimos no lo sé. Pero fue hasta que vino una ambulancia en servicio de urgencias de aquí, donde empezamos a usar otras maniobras más sofisticadas de reanimación. Se lo intubó al paciente, se lo ventiló, se le hizo una inyección de ciertas drogas que se utilizan en estos casos. Y finalmente lo colocamos al monitor de un defibrilador y comprobamos que el señor no tenía... No, el pulso ya se había constatado cuando llegó hasta el cuerpo. Los únicos signos de vida que tenía era una respiración agonizante. No tenía pulso ni ruido cardíaco. Pero cuando se lo coloca al monitor, vemos que ya la actividad cardíaca no existía y la respiración tampoco. Entonces se lo consideró como un paro cardiorrespiratorio traumático. Doctor Cantale, ¿El Olmedo estaba vestido cuando cayó y usted tuvo que desvestirle para hacer las reanimaciones de práctica? Sí, exactamente. El Olmedo estaba con la camisa puesta y yo se la saqué para reanimarlo. Porque generalmente siempre se necesita un brazo libre para colocarle alguna droga o algo así. Cosa que en este momento no se pudo hacer. Hoy, tal como lo dijéramos ayer, ya no se descarta y cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que la muerte de Olmedo fuese un accidente y no un suicidio. La justicia, por supuesto, sigue con sus investigaciones. De acuerdo a las pruebas hasta ahora recibidas, la hipótesis de un accidente no debe ser descartada. Pero en todos los casos, una buena investigación policial y judicial no debe excluir ninguna hipótesis de trabajo. Por eso el juzgado, con intervención policial, decretó hoy que se trataba de un caso de muerte dudosa. Y muerte dudosa significa justamente que a través de la investigación pericial de todo tipo, médicos, testigos y demás diligencias que pueden decretarse en el futuro, se establezca de manera definitiva la sucesión real de los hechos y el encuadramiento jurídico de los mismos. Mientras tanto, Matilde Olmedo, de 77 años, falleció esta tarde en Buenos Aires, víctima de una descomposición cardíaca que le sobrevino en el taxi que la trasladaba desde el aeroparque metropolitano al cementerio de la Chacarita. Doctor Mario Fáchili, usted es médico de guardia del hospital Fernández. Usted recibió aquí a la madre de Alberto Olmedo. La señora llegó acá con un paro cardiorrespiratorio, se le hicieron las maniobras de reanimación que se hacen en todo paciente que viene con este tipo de cuadro, y al no responder a las maniobras se decretó en su fallecimiento a las 12.45. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.